Yo la conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paró, el taxi Me lo paró, me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró, lo paró, lo paró que yo la vi Ella está para accidente, no me importa si está loca No me importa si se vino por ahí No me importa si es casada, no la quiero para casarme Yo no quiero quejas solo para mí Ella sabe todo Ella sabe todo Ella sabe todo En el taxi, la tuya estoy caminando con un pastil Estaba sexy, pero no sexy Que fue un poco arrañado, no sabía No es un taxi, que le hizo ser El que dijo, oye, mira esa mujer Que es moral, que es moral Pero tú sabes que ella quiere Me dio dinero, me ganó la puta Ella no tiene censura Y no le tenga duda Que yo le saco todo el jugo a las uvas Que ella se vino, se vino Y nos vamos a estar en Perchololado Con el compa Luis Muñoz Yo la conocí en un taxi, que encaminó al club Yo la conocí en un taxi, que encaminó al club Me lo paró El taxi Me lo paró Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró por lo de mano, lo paró que yo la vi Ella está para sin este Y no me importa si está loca No me importa si se vino por ahí No me importa si es casada No la quiero, va a casarme Yo no quiero que sea solo para mí Ella sabe de todo Ella sabe de todo Ella sabe de todo Y vuelve el sabor Yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paró, me lo paró Me lo paró El taxi Me lo paró Me lo paró, me lo paró, me lo paró, me lo paró que yo la vi Y esa vara chilete no me importa si está loca, no me importa si se vino por ahí Me lo paró, me lo paró, me lo paró Me lo paró, me lo paró